A la orilla de la carretera hacia Valle de Ángeles, en el kilómetro 15, el artesano de la madera Jeremías López da un tratamiento especial a los troncos de árboles caídos en el bosque. Los lleva a su taller y los transforma en obras de arte. Si algo no sirve, pues yo lo hago que sirva. Por el motivo de que, como les estaba comentando anteriormente, ya le pongo sistema de patas, lo embarnizo, lo lijo y para mí, más rústicos, mejor es. Este hombre también compra madera de color y la dañada por el gorgojo se rescata en este taller. La gente prefiere los muebles rústicos, tienen un atractivo especial y el sello de Jeremías. Entonces ya el negocio va creciendo más. También ahí depende el sostenimiento que le dé uno al dinero. Tiene un asistente, ¿verdad? Que es el que le ayuda. Sí, él se llama Ariel. Él es el muchacho que cuando yo salgo, él queda capacitado a dar los precios que salen en el producto. Yo estudié en el Infobo, saqué el curso de madera y de ahí conocí a Jeremías y él me brindó la oportunidad de trabajar aquí, de aprender. En el trabajo de muebles rústicos se involucra toda la familia Jeremías. Nahún, su hermano y su esposa Karina, retoca las obras como sías, taburetes o molenderos de madera de color. Este lavamanos ya le estoy dando el sellador. Una vez ya dando el sellador, el cliente me trae el, que es la forma, de lavamanos. Muchos turistas como Estefanía valoran y prefieren este tipo de manualidades realizadas por manos emprendedoras netamente hondureñas. Me parece un trabajo que hay que admirarlo y hay que hacer de que nosotros los hondureños valoremos este tipo de trabajo, ya que en otros países, pues, este tipo de trabajo es muy caro. Este tablón rústico salió de un viejo árbol de liquidámbar, pero dentro de pronto se convertirá en un bonito comedor de una hermosa casa de campo. Edas Carrasco, Telenoticias.